Y aquí están los compañeros de espectáculo, rosaditos, rosaditos, digo de color rosa, digo yo, adelante y también la guapa Sandy Talk y este Jesús Barrón, no, no viene de rosa. Bueno, vamos con ustedes, cuéntenos. Acá andamos Nick. Hi Barbie. Hi Ken. ¿Cómo estás la cosa? Es que nos tenemos que unir, por supuesto, ya está en la cartera, ya llegó, ya llegó. ¿Quién sabe si hay boletos, quién sabe de aquí a cuántos días encontremos boletos para ir a ver Barbie? Lo que sí íbamos a ver en este telediario, Rosalba, es la entrevista que tuvimos con los actores ahí en Ciudad de México, Margot Ryan, América, que estaban emocionados de tanto cariño mexicano. Qué emoción y qué furor, flaco. ¿Y sabes quiénes estaban también emocionados? Todos los fanáticos de Rebelde, ¿ok? ¿Tuvieron una presentación previa ya a sus conciertos para alborotar a los fanáticos? Sin Anaí. Sin Anaí. ¿Dónde están ahí? ¿Cómo va el tema de su oído? Se lo platicamos más adelante. Hi Barbie. Hi Ken. ¿Cómo estás, flaco? Todos con el furor, mira. Mira nomás, mira nomás. ¿Cómo que nosotros, cómo que nosotros no vamos a ser Barbie Ken? Ahí está. Qué bonitos, flaco. Oiga, seguramente en casa también, ¿no? Hoy, Monterrey está tapizado de color rosa. Tapizado de color rosa por este furor de la primer película live action de Barbie. Yo creo que va a estar muy buena. Ya varias personas fueron a verla ayer en estos preestrenos para prensa, etc. Y no quise meterme a buscar mucho porque dije, no quiero que me la spoileré. Hay muy buenos comentarios. Debutó con 93% de aprobación. Entonces, habla de lo que seguramente va a pasar con Barbie. Si ya previó, todos nos contagiamos de tonalidades rosas y de Barbie line. Oye, que por cierto, pues aprovechando ya el estreno, ya está en la cartelera. ¿Quién sabe si va a encontrar boletos? Eso sí, ¿quién sabe si va a encontrar boletos? Pero lo que es un hecho es que ya está en la cartelera. Pues tenemos la segunda parte de esta entrevista que tuvimos allá en Ciudad de México con Margot, que es Barbie. Barbie. Con Ryan, que es Ken. Claro. Y America, que es la humana que aterriza a todos estos personajes. Qué increíble, Flaco. Vamos a ver. Vámonos pues a Barbie line. Qué emoción, Flaco. Ya con esta película ya la quiero ver. Compártanos y andan así con Rosita el día de hoy. Mándenos sus fotos. Que nos etiqueten ahí en Twitter, ¿verdad? Etiquétanos en Twitter y en Instagram. Sí, y ahí los vamos compartiendo para mandar iguales y disfrutar de Barbie. Qué padre. Oigan, disfruten también de este casino de línea. Ya lo conoces, rushbread.mx. Vas a encontrar más formas de ganar. Desde el momento en el que se registran, te regalan, imagínese, 100 pesos contra solo un X de Rollover para que puedas usar en cientos de lots. Y hay mucho, mucho más. Además de esto, te duplican. Así es, el primer depósito hasta 4,000 pesos usando el código casino. Recibe estos bonos, Rosalba. Es bien fácil. Solo se tienen que registrar. ¿En dónde? rushbread.mx. Van a verificar la cuenta. Añaden este código que les digo, casino gratis. Y listo. Luego, si quieres obtener el bono de bienvenida, deberás hacer tu primer depósito y recibes hasta 4,000 pesos adicionales. ¿Qué están esperando? Para aprovechar esta oportunidad y entrar al casino en línea que te da más formas de ganar. Regístrense y apuesten en rushbread. Que apuesten para que saquen para los boletos para toda la familia y nos llevan al flaco y a mí. Para que puedan comprarse la casita de Barbie. Ay, pero la de verdad, la de Malibu. Oigan, quédense con nosotros. Hay mucha información en Telediario. Un gusto que continúen con nosotros aquí en Telediario. Lo acompaño como siempre con información de espectáculos. Y oigan, yo digo R, tú dices B, D, R, B, D, R, B, D. Estamos aquí a poquito menos de dos. Oigan, y cambiando completamente de información, ayer por la noche se estrenó oficialmente la obra de Vaselina. Pues me criticaron mucho a los integrantes, ya saben. Bueno, pues ya veremos si en unos meses no la relación de Jorge y Elizabeth Álvarez. Pues termina también desde el amor, desde el amor, pero termina. Oigan, antes de irme les cuento que nuestros amigos de Esmart nos invitan a seguir aprovechando la Semana de la Belleza. Sí, porque llegó con todos los básicos para tu higiene personal. Así es, porque podrás encontrar, mira, shampoos, acondicionadores, cremas, jabones y muchos, muchos productos más de tus marcas favoritas. Recuerda que te están esperando con todos los precios bajos que la Semana de la Belleza trae para ti. ¿En dónde vas? Solamente en Esmart. Quédate con nosotros, hay mucha información aquí en Telediario.